El día de hoy El día de hoy El día de hoy El día de hoy Qué rico huele a sope de gallina Hambre me dio Ahí te huele Más, te estoy hurgando la hambre Vámonos Vámonos Tolers Jajaja En este semana ,ought on by Écep y dobar, dobar El día de hoy Las dos Las dos Intelligence La familia Calma Carma aquí Hola. Y comen maíz y coman maíz y yo no sabía que comían maíz, pobrecita de estruena, no sientes. Bueno, qué rico. Gracias. 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 Ahí viene el carro, güey. Ahí viene el dedo más de material. Sí. Pero solo arena trae. Chinga. ¿Y chinga qué se hizo? A traer la llave ahí, bajó. ah no, porque fue bueno que le dijera al maito que le diera hasta atras esta bueno? esta bueno? agua mía se verá esta nerviosa, ya no le he nervioso ya me voy a mordir esta cascara mira como le hago esta nerviosa hasta nerviosa me da miedo los camarantes me hacen bonito solo arena trae pero que poco de arena unos 3 metros bien que si el carro agarra bastante tiene bastante aceite si a él me gusta la arena porque es bien fina y es bien lavada la arena que es bien firme que lleva palos perjudica bastante para un cementado voy a tirar la atarraya mire como esta, ya esta lloviendo de arriba mmm de verdad que tiene esta rayada vamos vamos a poner un rato Roberto que se coma un jocote así sin sal no lo come mire como le hace Roberto va a trabajar en un restaurante del restaurante del restaurante ahí tengo el chile uy esto esta maduro ay me cayó un rato hermano uy nos cayó un rato ese rato es bueno si ese es grande yo he comido jocotes así con topoich por lo menos aquí estos jocotes se les quita toda la cascara porque es el licua la cascara ajá y son ricos para hacer en jocoteadas ajá mangoniadas ajá abajo que quieres? sal? a ver echándole mango también para que sea mango y mangoniadas jocoteadas ve que todavía no le he echado sal pero sal no hay va a venir la llave ah r y mi mango esta comiendo si no bello vamos a echarle los jocotes no no y que? allá anda no que es bien así es bien tramposo por detrás le llega le puede hacer luchar así pero le puede pero por detrás le llega no no es ese ese es ese el otro no muerde ajá espere lo que pasa es que a lo callado muerde si ya le voy a llevar un pedo de mango unos chilitos de esos traigues unos tres doy a venir allá de barra allá adentro estamos? si que todo tenemos allá adentro a tu tía decirle que te va a dar un poquito porque chinga la mitad va ya va a venir así como él tía maybe para mí está cerca para mí está cerca ya está ya ya está ya jajaja jajaja ya está jajaja yo jaja ya un gran poque chile bonita quedó, está quedando aquí quedó bien bonito y este es el cuartel tuyo es casi toda la casa porque ahí metemos toda la ropa a la mitad, casi va a la mitad le falta bastante pues si está quedando bonito y por dentro puede ver no, está tapado ah, de verdad y la puerta de este, ¿dónde la van a hacer? de este cuarto no, lo quiso mi mamá, hay que dejarla por eso usó la ventana no, yo digo, de aquí no tiene entrada bien, aquí sí tiene una puerta está ahorita la sala, Iván pero si está quedando bonita en poco tiempo ya va a estar terminado aquí una semana siento yo una, dos ay, mi niño pero yo me loco chile espere cuando le agarre la camilla ay, Dios yo iba a visitar a un amigo que tenía un perro así como allí vamos a trabajar dije yo le voy a dar este pedazo de pollo aunque no me lo coma yo pero para que no me muerda siempre lo mordió siempre me pegó una gran mordida como los cinco días yo andé una vez que fui a comprar tortillas andé mi abuela mi abuela de parte de papá y decía aquí me mordió un chucho más que no estaba ni vacunado ni nada más que usted no estaba vacunado enfócalo dame 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 y don R dígame lo quiere licenciado dígame jajaja yo ya sé por qué me está dando mmm tan bravo no pica no pica jajaja no pica licenciado no pica licenciado ah ya no lo tengo ni a la vez más sal quiere para arriba aquí chile y más chile que y y y y y y